Confieso que entre el ron y el tequila Me quedo con tus besos y esa manera en que tú me miras Porque no te morías de lo poco que tengo contigo, bebé Tú dime si te paso buscando a tu casa y nos vamos a beber Pues si salgo de rumba solo contigo yo voy, yo voy Tú dime a dónde vamos que yo te sigo, patea, aquí estoy Porque no te morías de lo poco que tengo contigo, bebé Y si salgo de rumba solo contigo yo voy, yo voy Solo contigo y como en nadie tú me ganaste con los detalles Somos bien cuadrados para que esto nunca falle Si tenemos obra en casa no hay nada que buscar en la calle, no, no Eso que me diste a mí me gustó, lo que me faltó se completó Mi día era gris y se iluminó Pues si salgo de rumba solo contigo yo voy, yo voy Dime a dónde vamos que yo te sigo, patea, aquí estoy Porque no te morías de lo poco que tengo contigo, bebé Y si salgo de rumba solo contigo yo voy, yo voy Mira la buena que tú tienes, la medicina que me quita La pena la que quiero pa'l desayuno y pa' la cena Eres parte de mi sistema Mejor dile a todo el mundo que ahora estás conmigo Sacúdete a todos los bandidos, los que se atrevieron a jugar contigo Tú diles que yo, ahora soy el que te tiene Quien te llena las paredes de globo, de corazones Y te canta canciones Dile a todo el mundo que eres mío y de nadie más Ya yo me gradué de la universidad de tu deseo Lo nuestro ya es mayor de edad No entiendo qué es lo que me da cuando te veo Tu boca me fascina, eso es labio de moca Y yo me pongo duro, y duro como roca Tu cuerpo me aloca, y hacerte el amor me provoca Dile a todo el mundo que ahora estás conmigo Sacúdete a todos los bandidos, los que se atrevieron a jugar contigo Tú diles que yo, ahora soy el que te tiene Quien te llena las paredes de globo, de corazones Y te canta canciones